Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y voy a leer para ti las lecturas de finales de diciembre con las cartas españolas. Así que quédate hasta el final porque tengo muchas cosas que decirte y muchos consejos para que despidas el año y para que recibas un 2023 lleno de energía positiva. Vamos a ver qué sale en tu lectura. Libra. Libra, tu primera carta, el número 11 de oro que sale al derecho. Veo que es el momento de tú organizar tus decisiones laborales, de recibir aceptaciones y apoyo en este aspecto. Veo que es el momento de tú dirigir, de encaminar y sobre todo de crecer en estos aspectos, ya sea en el plano laboral o ya sea con tus decisiones que influyen en el plano de la economía. A pesar de que has tenido conversaciones que han sido incómodas con una persona, conversaciones las cuales no logras recibir una comprensión o no logras entender a esa persona o esa persona no logra entenderte a ti. Como quiera veo que se abren las puertas y los caminos para tú tener esa respuesta, para tú comprenderte, para que tú tengas una mejor claridad en estos aspectos. La energía se presenta a tu alrededor a nivel de comprensión, empieza a desarrollarse, empiezan a comprender todo lo que queda oculto, todo lo que no está claro, todas esas preguntas que tú tienes. Creo que has compartido, creo que has tenido un gran esfuerzo de tu persona, con muchas personas y hay veces que tú piensas o dices, ven acá, ¿por qué me critican tanto? ¿Por qué si yo hago esto, están pendientes? ¿Por qué si yo hago esto o otro? ¿También están pendientes? ¿Por qué tanta crítica? ¿Por qué tantos comentarios? Yo quiero estar más solo o más sola, o yo quiero dirigirme en mis caminos sin que estén tan pendientes de mí. Es muy probable que una persona muy allegada a ti o conocida, está tomando una decisión a nivel de mudanza, a nivel del hogar, ya sea materialmente hablando o mentalmente hablando, donde hay ciertos detalles, problemas, obstáculos que se presentan en el camino. Por otro lado, veo números como el tres de copa, ocho de oro, el número cuatro de basto, esa seguridad en tus metas, que puedes lograr grandes cosas, que aparentemente estás esforzando y has dado un gran esfuerzo de tu parte para tener un desarrollo. Sin embargo, hay cosas que están incompletas, que se han quedado con alguna energía oscura, que tú tienes que completar, que tú tienes que desarrollar, y dirigirte con seguridad. No permitas que las pruebas de la vida te hagan sentir inseguro o insegura. Por eso sale el número once de copa, donde dice que tú eres la persona que puede conquistar las decisiones, los proyectos. Puedes conquistar con una decisión que tú tomes, y puedes cambiar todo el camino negativo que pueda haber en el frente tuyo a un camino muy positivo. Pero tienes que tomar decisiones para que eso suceda. También se pueden ver combinaciones de números como el ocho de copa, comunicación con una persona que está retirada o lejos de ti, aunque te puede confundir mucho esa comunicación, ya que hay un ocho de basto en la parte de atrás de un diez de oro, identificando que puede haber un problema o un malentendido. Por otro lado, también dicen las cartas que tú llegas a recibir un regalo, o llegas a recibir un mensaje de mucha apreciación de parte de una persona. También veo que estás tratando de dirigirte a una persona para lograr un objetivo, ya sea en el objetivo de economía, ya sea porque tú quieres que la persona te oriente, tú quieres que la persona te guíe. Y dicen las cartas que tienes que tener mucho cuidado en tu alrededor. Veo muchos problemas, problemas que no son tuyos, pero que pueden terminar afectándote. Así que ten cuidado que no sea que los problemas de otras personas influyan en tu vida. Tú tienes que estar enfocado, enfocada en lo que tú quieres, sobre todo en esas metas que parecen tan difíciles, el cual tú puedes dominar. ¿Ha tomado algunas decisiones que pueden cambiar tu futuro? Entre ellas, puede influir la economía, ya sea por un dinero que has recibido o que vayas a recibir. Compromisos que vienen. También puede ser matrimonio, todo lo que sea por escrito y que llegue a ser un compromiso. Por otro lado, vienen operaciones o cirugías. Viene una situación médica que se llega a considerar para estos términos, ya sea en tu persona o ya sea en una persona que tiene gran importancia en tu vida. Y veo a una persona tratando de justificar sus errores, diciendo yo hice esto, yo hice lo otro, pero yo recibí esto otro, y trata de justificarse. Mucho cuidado en apoyar a esta persona 100% porque veo que hay ciertos errores que no está reconociendo. El 2 de copa, 11 de basto y ese 6 de copa habla sobre reuniones que se llegan a aproximar. Personas que quieren compartir contigo, personas que hablan sobre una reunión, puede ser una graduación, puede ser un evento o puede ser algo, el que todos lleguen a estar reunidos. También esto puede influir muchísimo para aquellas personas que están activamente elaborando o estudiando que lleguen a reunirse. Por otro lado, el número 1 de espada, el 3 de basto y ese 4 de copa habla sobre personas que quieren molestar tu entorno, que te quieren quitar la paz o quieren molestar más que nada el que tú tienes tranquilidad, sienten un problema de confianza de esa tranquilidad que tú generas. Es una persona que genera mucha tranquilidad. También dice que hay algo que quieres lograr, pero tú lo consideras tan difícil que probablemente funcionan o llegan a ser un problema, pero va a salir todo bien. Tienes que confiar en ti y en esa energía tan fuerte que te acompaña. También esa persona que aparentemente quiere dominar las cosas, interpretar las cosas y convencerte de cierta manera, no vayas a discutir con ellas, no te lleve mal con ellas, llévate bien. Simplemente entiende que hay que tener paciencia y sobre todo pensar en ti y en tu futuro. Para tomar en cuenta el planeta que gobierna a tu signo zodiacal es el planeta de Venus, que trae la belleza, trae la armonía, trae la personalidad tan fuerte que tú tienes. Puedo visualizar más que nada que hay un poder muy grande que trae este planeta y más que nada que hay que valorar el lado de tus esfuerzos. No lo eches a perder todo lo que has logrado. Yo puedo percibir que este planeta quiere que tú lo hagas crecer, que tú tengas el poder de expresarte y sobre todo que logre tus metas. Que logre tus metas físicamente hablando, a nivel de posiciones de bienes materiales. Yo veo que este planeta va a traer grandes éxitos en tu vida. Así que si tú quieres conectar con este planeta, te recomiendo que tengas dos colores o cualquiera de estos dos colores. Uno es el rosado y el otro es el azul claro. Lo puedes usar en accesorios, lo puedes usar en ropa, lo puedes usar en tu alrededor como tal. Especialmente para recibir ese año 2023, para que te dé fuerza, para que te dé evolución en tu vida. Estos colores aportan a nivel de energía, porque lo que hacen es que calman las energías rebeldes, la energía que te quieren molestar. Y ayudan muchísimo a que tú tengas las respuestas indicadas a nivel laboral, a nivel personal. Eso te va a ayudar un montón. Entonces, en este caso, el azul, que simboliza lo que es el cielo, la brisa, eso hace que aumente la claridad, que haya un equilibrio en cuanto a información, que tú quieres que llegue a ti. Ahora, el rosado llama a la naturaleza dulce, especialmente el amor. Así que tú decides cuál color vas a utilizar en tu alrededor, pero te recomiendo que recibas el año 2023 con ese color rosado o azul claro. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video y acompañarme en esta lectura. Recuerda que mi página web es alejandromayor.com para aquellas personas que deseen una consulta privada y personalizada a través del teléfono. También me pueden escribir a mi correo electrónico No olvides suscribirte en este canal, dejarme un comentario y darle me gusta si te ha gustado. Permíteme sentir tu presencia. Que Dios te bendiga, que se han abierto todos tus caminos y que este año termine con las mejores vibras para ti. ¡Gracias!